Le estoy contando esto porque yo lo he visto. Entonces uno se pide a las sillas del río Matareno, por la saraña, a mirar y hablar con todas las estrellas. Y la pasión lo interpreta a través del sentimiento del maestro José Zení. ¿Cómo se manifiestra la silla del sol? Es una cosa ventísima y tocada. Mira esto. Así. Y va subiendo la corriente, conmigo otro papadá. Y va subiendo la corriente, conmigo otro papadá. No. 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 ¡Gracias! 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 A mí, la criatura de esa, hay muchos huesos, me dio 206 de los dos, de los pies a la cabeza. No digo nada, me interesa que me dio huesos bonitos, unos largos, otros cortitos, en la cara y el pescozo, pero no me puso un hueso donde más lo necesito. ¡Gracias! 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 No hay una cadera, esa es mi piedra, donde yo estoy, mi piel es morena, todo lo cuero de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besan los ojos, y mis hombros son un par de maracas que besan los ojos Llevo en la garganta una fina planta que Dios me dio, canto de millo y río de trabajo Aguardiente y ronco, cojo mi mochila enciendo la vela, repique el sol Y en nuevo en la luna con unas estrellas, todo lo cuero de mi tambor Como soy un rato que me hace las cosas, y mis hombros son un par de maracas que siguen con un par de maracas que siguen con un par de maracas Y todo como pesa, por una fiesta en torno de mi chico Y ya baila con un llanto en la garganta, baila feliz Y ya baila con un llanto en la garganta, baila feliz Y ya baila con un llanto en la garganta, baila feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!